Bienvenido a Arte en Casa. Esta semana vamos a ver cómo pintar una cómoda. Ya hemos visto varios vídeos del proyecto Reforma de Habitación, como por ejemplo cómo hacer un escritorio, un armario y un zapatero casero. Como puedes ver en las fotos antiguas, la cómoda también era de color negro-marrón. Así que de la misma forma que hicimos con el escritorio, sacamos los cajones y desmontamos los tiradores. Pintamos la cómoda con la misma pintura blanca, es decir, con la chalpein, y la parte de atrás de los tiradores con la pintura dorada. Una vez estuvo todo seco, le dimos una capa de cera. Y cuando la cera se secó, comenzamos a montar los cajones con sus tiradores correspondientes. Y pintamos el frontal de los tiradores con cuidado de no manchar el mueble. El resultado, muy luminoso. La semana que viene te explicaré cómo pintar todos los adornos de la habitación con spray. Espero que este vídeo te haya sido muy útil y recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Si quieres estar al día de todas mis novedades, no olvides suscribirte. Aquí te dejo una selección de vídeos que te pueden interesar. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.